Muy buenas noches, soy Música de Tenis y nos encontramos en la sede de Pasco Disfrutando el partido entre Gabriel Soya, que está teniendo el saque Contra Fernando Méndez, que está del otro lado de la cancha Por el torneo de leyendas, séptima categoría Señores, disfrutemos de este partido de leyendas Gracias por ver el video 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 Muy buena respuesta de Gabriel Soya Contra Fernando Méndez, que no pudo hacer nada para llegar a esa pelota Gracias por ver el video Muy buen punto de Soya Y dice un stop spin a Fernando Méndez, que no tuvo nada que hacer en ese cual Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!